¡Hijo de la grandísima! ¡Show yourself! ¡Anonis! ¡Bitch, are you family friendly? Are you family friendly? ¡Oh my god! Alba juega super normal, juega super normal, super normal Y yo, pero ¿por qué queréis que juegue super normal si parece un juego super normal? Pues todo lo contrario Me he estado informando y es un juego que tela, ¿eh? Es un juego que tiene un detector Bueno, un detector simplemente detecta tu micrófono Pero escucha todo lo que dices Un poco a lo estilo Don't Scream, ¿se llamaba el juego? Sí, creo que se llamaba así Me he dado cuenta a lo largo del directo Mientras estaba hablando con vosotros Que tengo la camiseta del revés Estaba hablando con vosotros y estaba como Me estoy ahogando un poco, pero no sé por qué Y me he fijado y tenía ahí las letras Y he dicho, bueno, me la he puesto del revés ¿Para qué cambiarse, no? Mejor, así, eso quiere decir que nos va a dar buena suerte Eso dicen Cuando te pones algo del revés ¡Una sorpresa! Te va a llegar Cuando pisas una mierda también te dicen eso Pero espero tener buena suerte igual Así empieza el juego Súper normal El juego más normal del mundo Ah, esto es lo que puedo pronunciar en el micrófono ¿Me puedes ayudar? ¿Hay alguien aquí? ¿Eres family friendly? ¿Dónde estás? Muéstrate Vete de aquí Haz algo ¿Qué ha pasado? ¿Puedes verme? What do you want? ¿Qué es lo que tú quieres? Está guapísimo, ¿eh? Tac, tac, tac Es no Tac, tac Sí Genial, menos mal que he leído esto New game No se guarda partida en ningún momento Es desde que empezamos hasta el final No me dejéis sola en este marrón Todo el mundo a ponerse los cascos ahora mismo Está muerto de miedo por su hija Le encantaba tocar el piano Solo tiene 14 años Tienes que saber qué es lo que le ha pasado Y dónde está Entiendo tu preocupación Voy a hacer todo lo que pueda Para encontrar tu hija Cuéntame más sobre Sofía y la situación La madre de Sofía se murió Y desde ahí Ha estado sola en ese apartamento todo este tiempo Yo tengo que viajar mucho por mi trabajo Y no pude pasar el suficientemente tiempo con mi hija Ella era muy tímida Y yo estaba preocupado por su introversión Porque eso quizás la hacía vulnerable Cuanta más información tengamos Más son las posibilidades de localizarla Hay algunos amigos que a lo mejor Ay, no tenía muchos amigos Toda su vida giraba alrededor del piano Bueno, solo quiere encontrarla sana y salva Cualquier pequeño detalle Es muy importante para esta investigación Porque nos podría ayudar en nuestra investigación Bueno, nos deja libres para estar ahí Investigando el tiempo que queramos Ah, me puedo girar Bueno, confía en nosotros ¡Oh! ¡Wow! Haremos lo mejor que podamos Cuídate Ahora me entero que me podía mover ¡Lol! ¡Qué bonito! Se ve muy bonita la casa, ¿eh? Los gráficos, se ve preciosa You can turn the lights on and off Using the light switches Ah, podemos encender y apagar Con los... A ver Anda Y nos están escuchando Si os fijáis Está el micrófono ahí Activo Creo que pulsando la Q Voice recognition feature Has not been unlocked yet Ah No podemos hablar Porque aún no Lo hemos desactivado Pues Bueno, vamos a investigar un poquito A ver ¡Oh! ¡Qué guarros! Mira todas las moscas Move the camera To find the clue to examine And hold down the zoom button Keep in mind that I mean Troubling pattern emergence Bueno Todo platos Con Sucios Con Sangre ¡Qué fuerte! Y las moscas Están más vivas que yo La virgen Bien Y esto Más sucios platos Se nota que alguien Ha intentado lavar los platos Pero tenía Sangre Y mirad Aquí igual Me da mal rollo Voy a ir al ordenador ese Que está encendido Ni me para mirar Voy a entrar aquí ¡Oh! Ahora no ¿Pero por qué? ¿Porque lo digas tú? Uf A ver el piano Me encanta Oh Mirad, mirad Una huella Vamos a A investigarla de cerca ¿Qué le habrá pasado a Sofía? Estaremos Dándolo todo Para encontrar respuestas Ya vimos que a Sofía Que tenía 14 años Le encantaba tocar el piano Y su padre Claro Está desesperado Porque no sabemos nada de ella Y su madre se murió Entonces nuestra investigación Es saber ¿Qué le ha pasado a Sofía? Vamos al baño Sí, en el baño Madre mía Está todo lleno de sangre Vamos a ver ¿Qué es esto? Sí, todo marcas Sí, tenemos que investigar Más a fondo Y saber ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pero nada bueno Veamos esto del lavabo Todo marcas De sangre Huellas No fue un accidente A alguien le hicieron daño aquí Vale, ya sabemos Sabemos que esto pues No ha sido un accidente Esto ha sido algo más turbio Desde luego A ver aquí Intentaron tirar de la cadena Fijaros Esto puede ser una prueba crucial O sea Una prueba muy importante Veamos arriba Podemos subir Sí Se ve realmente bien Me encanta este juego Siento que realmente estoy investigando En esta casa Vamos a encender Mirad como llueve Chaval Madre Parece que vivo Encima de una cascada No podemos usar el micrófono aún Pero lo mismo Nos están escuchando Aunque no podamos utilizar Mexilocam ¿Esto qué es? Pastillas Tenemos que saber el significado De estas pastillas Porque pueden tener algo que ver Con alguna enfermedad mental O algo así Wow Vale, ya hemos averiguado Que Alguien Lo mismo Tenía Pues algún problema Y tenía que medicarse Bueno pues La verdad que la habitación De arriba parece La más normal Vamos a ver aquí No podemos abrir Ah, pero aquí hay otra habitación más ¡Oh! ¡Uf! Ahí hay alguien, ¿eh? Yo no digo nada Pero Aquí tiene pinta De haber alguien metido Y encima está en marcha ¡Oh! ¡Una pistola! Sí, con una huella De una mano Y la ropa huele Bastante fuerte Dice Dime qué es esto I can see Puedo verte Me ha dicho Vale, ¿y por qué no puedo No sé Coger la pistola Ya que alguien me está diciendo Que puede verme Vamos a Sí Eso es todo lo que tienes por decir Interesante Hay que resolver esto Eh Y no podemos hablar A lo mejor cuando se pone ¿Cuáles eran las palabras? ¿Can you help me? Is anyone here? Show yourself Vale Cuando se nos ponga el micrófono en rojo Lo le voy a decir Show yourself Show yourself Show yourself Aparece Tú me puedes ver Pero yo a ti no Show yourself Show Show bitch Motherfucking asshole No responde Va así el juego Lo estoy haciendo mal Si estuviese así Significaría que no me escuchan ¿No? Oh Eso es de la Ouija Válgame Aquí alguien jugó a la Ouija Parece ser A ver aquí en la entrada ¿Qué hay? Mira esto Veamos esta nota Son papeles que los han roto Y parece que no tienen valor Pero aquí todo tiene valor Y esto igual, ¿no? Más de lo mismo Lo mismo dicen algo Significativo A ver Más Para esconder información puede ser Bueno, ¿y por qué no las juntamos ya, papi? Ah Tenemos linternes, ¿verdad? Oh Ah, ya hemos encontrado todos los papeles Sí Qué guay Ya encontramos todos los papeles Bien Show yourself Cada vez me está dando más mal rollo esto, ¿eh? Ah 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 Llaman Show yourself Llaman, llaman, llaman Calling, calling Oh my god Bitch Oye, ¿y cómo suena esto si está descolgado? Es Matasot Sakamoto Tiene seguridad de cam Tiene cámaras de seguridad Tenemos cámaras y funcionan mejor con las luces apagadas Esto nos ayudará a encontrar a Sofía, la niña de 14 años Gracias ¡Sanko! Face, what you signed up for Madre de Dios, es la única autosave Es la única guardada de partida que nos van a hacer a partir de ahora que te den, me ha dicho Vale, vale Ya se pone la cosa dura Esperaros que me voy a poner bien el pelo Show yourself Show yourself Show yourself Show yourself Bitch A ver el correo Uf Vale, tendremos que descubrir a lo mejor más adelante Las cámaras Fijaros 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 Press and hold the interaction button to move the camera Ah, la movemos Creo que quiere pulsar el interruptor Creo que quiere pulsar el interruptor pero creo que tiene Parkinson No puede pulsar la luz Vamos a ayudarle a pulsar la luz Es solamente eso Super normal Vale Voy a socorrerte Esperemos que sea Sofía Oye, lo mismo Lo mismo necesita ayuda No todo tiene por qué dar miedo, chicos Vamos a subir Super normal Vale Super normal Super normal Oh, Sofía Serás tú, Sofía Ya no está Hija de la grandísima Está detrás de mí Segurísimo que está detrás de mí Oh, qué cosa más rara Show yourself ¿Por qué no me detecta el mic? ¿Por qué no me detecta el mic? Es imposible comunicar ¿Por qué aún no se ha desen... Oh, Dios ¿Habrá dejado algo aquí? Es que estaba señalando... Chicos, estaba señalando esta luz No Keep the lights off Keep the lights off Me dice que apague las luces Hija de la grandísima Show yourself What happened? What happened? Bitch, are you family friendly? Are you, are, are you family friendly? Oh, my God Oh, my God Oh, lol No se la ve muy amigable You find email Tenemos que encontrar el email Qué complicado Ahora mismo Entrar al email Con toda la situación Que está cayendo encima Esta silla Esta silla se movió Are you here? ¿Por qué no entiendes my voice? Bitch Eso ha sido el piano, ¿no? Y el piano estaba abajo Hello Hello Are you here? Are you here? Are you friendly? Hostia, cómo está llorando Huellas, huellas Where are you? Ah, sí Ya sé dónde está Claro Mirad 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 Estas huellas Va caminando Ah Sí Vas caminando Muy lentamente Pero vas saltando Aquí te asalta un escalón Asaltado No pisas bien las escaleras Ah Hello 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 Vale, no está activado mi micrófono ¿Alguien me puede decir Cómo se activa el micrófono? Porque es que es la gracia de esto A ver ahora Hola Ah Eso significa que me funciona el micro Por hacer ruido me vino a por mí Supongo que habrá funcionado Porque lo mismo Me tenía que mantener callada Para que no fuera por mí Lo mismo vino a por mí Porque el micrófono ya lo arreglé Y ya me lo detectaba el juego Puede ser eso Oh Está llorando ¿Quién está aquí? Mirad Ha enchufado la lámpara Porque están Antes esas marcas no estaban Hostia, está llorando ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Ha escuchado? Ha dicho que sí Vamos a ver Las cámaras Porque alguien está llorando Pero ya nos escuchan Chicos, ya nos escuchan Aquí era Juan Ma Wanda Puede ser el correo Juan Ma ¿Puede ser eso el correo? Estoy sola en casa, chicos Me voy a cagar esta noche Vais a ver Can you see me? ¿Está llorando? ¿Está llorando? Oh Oh Vamos a mirar con las cámaras Lo mismo Vamos a mirar las cámaras Justo donde ha aparecido La señora esa Trepándonos por la Terracita A ver si nos ha dejado Un mensaje Lo mismo nos ha dejado La contraseña del email A ver Next Dios Qué puto asco Hermano Qué puto asco Qué puto asco Te lo juro Parecía un mosquito enorme Dios Tío Es que da mucha impresión Encontrarte a esta mujer Haciendo estas cosas ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa? Ya deja de Te estás abriendo la cabeza Está arriba Es la que ha escalado por aquí Ahora se está dando de golpes Vamos a tener que subir arriba A hablar con ella Está mal Está muy mal Está realmente mal ¿Qué le pasaba? No lo sé No sé qué le pasaba Chicos Are you here? Is anyone here? Bueno, eso es un sí Tengo que hablar así Are you friendly? Como Google Translate Where are you? Mira Are you friendly? Creo que ha dicho que sí Where are you? Where are you? Mira, ahí se está metiendo De cabezazos Justo aquí ¿Les pasa algo? ¿Tienen algún problema Estos fantasmas Con los interruptores? Puede ser Vamos a apagar este interruptor Le vamos a preguntar Voy a tener que volver a subir A ver si nos ha dejado algún mensaje Así que subimos What do you want? Help, help Quiere ayuda Help Quiere ayuda a mis muertos Help Ayuda Pobrecito Es un fantasma bueno Lo que necesita es ayuda What happened? Vamos a decirle What? What happened? What happened? What happened? What happened? Tell me what happened No entiendo nada Please tell me what you want What happened? Sigo sin entender nada Bien Voy a volver a apagar esta luz Porque la muy chismosa Me volvió a encender Esta luz Please keep the lights off No me lo vuelvas a decir What do you want? ¿Qué es lo que quieres? Justicia Vengativo el fantasma Quiere su justicia Vale Quiere justicia Vale ¿Y qué es lo que ha pasado? What happened? What? What? What happened? Bueno primero vamos a ver La cámara y ya veremos Que es lo que ha pasado Está guapísimo el juego Me gusta 2RK Me está diciendo lo del correo El fantasma Te digo yo 2RK Y arriba Ah Chicos creo que tengo El fantasma a mi lado No sé por qué me está saliendo Aquí el micrófono Creo que tengo el fantasma No habléis O sea no voy a hablar No podía hablar Porque si no me mataba Yo creo What happened Fue mi culpa Necesita ayuda Para hacer justicia Pero fue su culpa Nada tiene sentido Chicos Porque Por qué quiere hacer justicia Si la culpa fue suya Ya hizo su justicia Si tuvo culpa Entonces Es muy peliculero Este fantasma En verdad Le gusta hacer espectáculo Espectáculo Show por ahí Cabezazo por ahí Y luego para Decir las cosas claras No Da problemas Bien Hostia No voy a decir Lo que pienso Hostia Hostia Tío les gusta darme infartos Ya no sé si puedo gritar o no Yo me meto el grito para adentro Por si acaso Pero es peor Madre de Dios Qué mal Qué mal Están angustiados Estos fantasmas No sé What happened Me escuchan What happened What happened What happened La tele La tele You Look lonely Parece que Me ves solo Muy solo En la vida You look lonely Vale Y Me la pela Prefiero Estar sola Que mal acompañada De gentuza Como tú Está llorando Está llorando Chavales Bueno Vamos a ver Si nos han dicho Las claves del correo Puede ser eso A ver Oh Mira Jugando con las luces Está ahí Qué pesado Creo que vamos a tener Que ir aquí A decirle Que se relaje Un poquito Vale Vamos para allá A decirle Calm down Mira como está Pesado Muy pesado Go No No le voy a decir Que se vaya Porque te necesito Vamos a ver la cámara A ver si ha cambiado Algo de ahí Lo mismo Ahora se puede Ver algo Ah sí 3 2 0 0 Esto es una pista Para el email Creo que tenemos Todo A ver Chicos Vamos a apuntarnos Yo apunto 2 R K 1 Má Y esto es 3 Y luego 2 0 0 9 2 R K 1 Má O lo mismo se refiere Primero Má Y segundo R K Y luego la contraseña Tercero Sí Sí Primero Má Segundo R K Y por último La contraseña es 2009 Sí O no No Mark Sí Tiene sentido Que sea Mark El nombre No Ya decía yo Creo que había escuchado algo La virgen Nos la pela Nos la pela Estamos más que acostumbrados A esta gente ¿Verdad? Ya llevamos varios juegos De terror Ya es como que nos la pela Un poco Me cago En verdad Me estoy cagando De miedo No Hostia Lo que me he escrito ahí Cállate Fuera risas Now Find The password Vale El nombre es Mark 2009 Y ahora el password Lo tenemos que encontrar La contraseña What happened? ¿Qué es lo que ha pasado? Bitch Un asesinato Es lo que ha ocurrido Quizás Claro Voy a subir arriba Me da más miedo La planta de arriba Jurao ¿Y cuál es el password? Es que ese email Es importante Chavales Ese email Es Delita Mira detrás de ti Me cago en tu puta Quizás ahí No, no, no Ya, relájate Ya dejaba de tocarme la sanidad y hice esto el puto rato igual con las luces, coño ya Creo que aquí me ha debido de dejar un mensaje, pero será eso del espejo, uno S A ver Ah, sí Primero una S Vale, y segundo Si es que, pues yo creo que Qué pesado Me dice, te he dicho que mires detrás de ti Voy a mirar detrás, pero con la Sin la linterna mejor Ahora estás tocándome los... Aquí Ahora, para Para, para Para Ah El número 5 es la T Primero S La posición 5 es la T Guau, cuando entra tu email, chaval Te voy a meter una de troyanos Madre mía, no me imaginaba Una persona araña por ahí en el suelo Y se me pone a andar como cucaracha Se ha cargado Se ha cargado a alguien Ahora, cállate, cállate, cállate Luego, luego Me da miedo hablar porque en cualquier momento me sale el micrófono y me tengo que callar Que si no me matan Esta gente Estaba andando como cucaracha por esta zona, esa mujer No te asustes Bueno, me dice que no me asuste, pero que mire detrás de mí Que no me asuste, me dice y me mete contra cabezazos No puede ser Me ha matado esta mujer desesperada Es que rabia me dan esto Escucho otra luz arriba Vamos a bajar Alguien está tocando un maravilloso piano ¿Será Sofía? ¿No? Voy al ordenador Hostia, que se escucha Esta luz está parpadeando Creo que tenemos que subir arriba Otra vez Me van a asustar Ah, está dando a esta Espérate Número 6, la P Otra vez Ah, está dando a esta screwedta Y entonces Voy a hacer Vamos a bajar, vamos a bajar Chicos, yo creo que nos faltan solamente la posición número 3 y número 4 Para la contraseña y poder entrar en el correo, ¿eh? No creo que falte mucho más Oh, oh, otra luz, otra luz Look behind you, una mierda No, no, no miremos atrás 3E Nunca miremos atrás, ¿eh? Porque ya me mintieron, ya no me fío No, 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 no Me cago en todo, hermano, que no puedo jugar normal Me mataron, me mataron Madre mía Una mierda, voy a mirar detrás de mí Deja de tocarme los huevos ya 7, jota, madre que es larga esta contraseña Tiene 7 La 7 es la jota Joder No se puede andar tranquila e investigar ¿Qué ha sucedido? Algo, algo asquebroso pasó, me dicen Madre, qué larga es esta contraseña 8 letras Y aún el 4 no nos lo han dicho Están gritando Es que me alteré porque pensé que era algo que necesitaba una ayuda Mírate esa luz, esa luz La E Sweet Era el final Sweet B, J, K Qué pesados Pero ahora sí que tengo que girarme Porque es que tengo que ir al ordenador Y el ordenador está detrás de mí Uf, qué mala angustia Voy a pasar ahora Me voy a girar No ha pasado nada A ver I'm ready, picheves Para entrar al correo El nombre es El nombre es Mark 2009 Y la contraseña es S-W-E-E-T-B-J-K Tomalo pa' allá Sí Rachel Chloe 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 está metida en esto Qué barbaridad Sí que esto yo no me lo esperaba Chloe me traicionó Vamos a leer primero el de Mark Parece que Mark y Rachel tenían como una relación de amistad Dice Rachel Sí, ice cream Party with all the toppings Bla, bla, bla Sí, our fairy tale adventure Let's explore Qué bien suena No puedo esperar a conocerte en persona Mark Porque ellos dos se conocían como de una aplicación Y dice Mark El usuario del ordenador tenía una buena relación con Rachel Como de amistad Vamos a ver a Chloe Hola Chloe Chloe, me encantan las fotos que me enviaste Sales como muy increíble en todas las fotos Y dice Chloe Oh, gracias Mark Estoy muy agradecida de que te gustaron En plan, me me enorgullece, ¿sabes? Ah, estaba un poco nerviosa por enviártelas Pero me has hecho sentir más confiada ¿Estás bromeando? Eres súper fotogénica Así tiene el ego de su vida, Chloe Que lo tiene hasta el kiki Son preciosas Y dice Chloe Oh, eres muy dulce, Mark Tengo que admitirlo Escuchar esos complementos De alguien así de majo como tú Chloe, qué ligona Dice el Mark Bueno, es fácil decirle piropos A una persona tan guapa como tú Le dice Mark Y dice Chloe Ay, gracias, Mark Tus mensajes me hacen sacar una sonrisa Llaman Joder, me pillan la mejor Vamos a coger el teléfono Pero me pillan un gran chisme Vamos a coger el teléfono Pero me pilla en un gran chisme De la historia De Chloe con Mark Me ha dejado loca No me lo esperaba para nada La última vez lo cogió así Sakamoto 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 tenía una enfermedad mental O sea, el Sakamoto dejó de tomarse las pastillas Tenía una enfermedad mental ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo miedo It was all him All along Sakamoto Madre mía, Sakamoto ¡Saca la motosierra! ¡Yes! Sacó la motosierra El Sakamoto Yo quería seguir leyendo el chisme de Chloe Pero descubrimos el secreto de Sakamoto Sacó la motosierra y las descuartizó a todas En ese apartamento estaba el cuerpo ya muerto del detective White Clay sin vida O sea, creo que nosotros ya morimos Nos mató el Sakamoto Vamos, que la cosa está clara Que el Mr. Sakamoto El padre de Sofía Eran los que prepararon La desaparición de Sofía Y de las otras chicas inocentes Que había en ese cuarto Es decir Que el padre de Sofía y el Sakamoto O sea, el padre del principio Que se hacía la víctima Diciendo sí Investiga, investiga Estos dos eran los responsables De la muerte de todas esas chicas Y de Sofía incluida Vaya final hemos tenido Un brutal ending Y tanto que hemos tenido un final brutal Hemos muerto Tenía que haberme quedado leyendo el chisme de Chloe, chicos Supernatural Coming soon O sea, hemos jugado al supernormal Y ahora va a salir el supernatural Me gusta Me gusta continuar esta historia Y que no acabe aquí Quiero continuar los mensajes de Chloe Juegazo 10 de 10 Ha sido un juego muy bonito De los que hacía falta Porque es una experiencia muy bonita Me ha encantado Precioso Y estoy deseando que salga La siguiente parte Sobre todo del chisme de Chloe Me ha dejado loca Como liga a Chloe a mis espaldas Despediros para YouTube Que aquí os leen Adiós, 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 adiós Adiós Está listo os aquí 100% Venga, un besito, un besito Adiós, adiós, YouTube Adiós, YouTube Adiós, YouTube Déjate un like Déjate un like Déjate un like Adiós Oye, pues sí que nos dio buena suerte Llevar la camiseta del revés Un beso Guapísimos Nos la pela Nos la pela Adiós No.